Muy buenas tardes, esta es una nueva edición del resumen, una hora de información legislativa con la lupa puesta en lo que sucede en la Cámara de Diputados, una Cámara de Diputados donde esta semana hay anunciadas varias reuniones de comisión y también está pendiente un pedido de sesión especial para el día de mañana. También hay un pedido de sesión para el 4 de junio, ambos pedidos son formulados por la oposición, hay mucha tela para cortar sobre esas cuestiones, pero sobre ese tema y muchos otros más vamos a hablar ahora mismo con nuestra invitada, la Diputada Nacional Sabrina Selva, a quien le damos la bienvenida. Gracias por venir, diputada. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Mencionábamos el pedido de sesión de mañana, bueno, ¿qué va a ser Unión por la Patria? En ese pedido de sesión le recordamos a la audiencia que es por el tema del financiamiento universitario. Bueno, nosotros obviamente siendo consecuentes, nosotros hicimos un pedido de sesión especial previamente para emplazar a las comisiones de presupuesto y educación, justamente para ponerle un plazo a las comisiones para dictaminar para que las universidades públicas tengan su presupuesto. Recordemos que hoy el presupuesto está prorrogado, que el aumento del 70% que dio el Poder Ejecutivo Nacional es únicamente sobre el tema del financiamiento de gastos de funcionamiento, que es apenas un 5% del presupuesto total de las universidades públicas. Y nosotros consideramos que hay que contemplar un tema que es de fundamental, también importancia, que es el tema del salario docente, que es el 85% del presupuesto de las universidades públicas. Así que obviamente estaremos acompañando si esa sesión se da, dando quórum para emplazar a las comisiones porque creemos que es fundamental porque hoy las universidades públicas están un 76% debajo del presupuesto que tenían el año pasado para poder funcionar, una situación muy crítica realmente. Hay un pedido de sesión también, lo mencionamos recién, para el 4 de junio, que tiene que ver con la fórmula jubilatoria. Estuvieron así de ponerse de acuerdo con la Unión Cívica Radical, con los otros bloques, para hacer un dictamen conjunto. Junto no sucedió, pero el dictamen de mayoría es el de Unión por la Patria. Bueno, ¿qué cree que va a suceder ese día? Bueno, nosotros primero, lo mismo que con las universidades, consideramos de fundamental importancia que el ajuste que hoy está llevando adelante el Gobierno Nacional no pase ni por las universidades públicas ni por los jubilados. Y por eso nuestro bloque presentó un proyecto propio que tiene que ver no solo con mantener la movilidad jubilatoria, sino con actualizarla, previendo un piso que siempre sea contemplado por un 20% por encima de la canasta básica, que tiene que ver con esta discrecionalidad en el otorgamiento de los bonos, bueno, que sea algo que semestralmente se actualice y que le devuelva poder adquisitivo a los jubilados. Vimos con mucha preocupación que el titular de ANSES se presentó a Comisión Informativa en la Comisión de Previsión y Seguridad Social, advirtiendo que ellos no pretendían actualizar las jubilaciones, sino mantenerlas. Y nosotros estamos dando una discusión totalmente distinta porque hoy los jubilados no solo son la primer variable de ajuste de este Gobierno, sino que además perdieron poder adquisitivo. Entonces, esperamos que se dé esa sesión para tratar los dictámenes que surgieron de la Comisión y más allá de por ahí algunas diferencias que tienen que ver en torno a cómo se actualizan, si por IPC o algunas diferencias muy minuciosas, creo que la mayoría de los diputados y diputadas coincidimos en que hay que actualizar el monto que hoy cobran los jubilados y jubiladas. Y algo que también no podemos perder de vista es no solo los quienes ya cobran una jubilación, sino que hoy está en riesgo con el tratamiento de la ley bases que obtuvo media sanción en diputados, que algunos accedan a la jubilación. Digo, con la reforma que se obtuvo media sanción, que hoy está en discusión en el Senado, nos preocupa muchísimo también que termine de consolidarse en el Senado porque, por ejemplo, va a haber personas que tras eliminar las moratorias no podrían alcanzar la jubilación. Entonces, es un tema también muy importante. Me das pie con el tema de la ley de bases que por estos días se define su destino, seguramente, en la Cámara Alta. Bueno, lo más probable es que vuelva a diputados con modificaciones, independientemente de las modificaciones en sí. Durante su debate hubo presentaciones que usted hizo respecto a cuestionamientos con el tema de recursos naturales. ¿Cuáles son esos? Bueno, hay un capítulo alarmante en torno a la explotación de nuestros recursos naturales y a la extranjerización de los mismos que tiene que ver con el capítulo del régimen de incentivo a las grandes inversiones que, básicamente, habilita a manos extranjeras escondiéndose en una inversión que no quedaría tampoco en la Argentina porque no se dispone que ese capital que se invierte nada que en la Argentina, a extraer nuestros recursos naturales con beneficios impositivos a 30 años. Y la verdad que nosotros nos oponemos porque no solo, obviamente, consideramos importantísimo el cuidado de nuestros recursos naturales, sino también la explotación de los mismos. Y es un capítulo totalmente extranjerizador y que además pone en riesgo nuestros recursos naturales, así que no sé cuáles son las modificaciones que obtendría en el Senado, sé que hay algunas objeciones que tienen que ver con esto, nosotros lo que esperamos es que el proyecto de ley no vuelva a diputados, sino que no avance en Senado, porque creemos que realmente es un proyecto de ley que no viene a solucionar hoy los problemas estructurales que tiene la Argentina, que no cuida nuestra industria nacional, que no cuida nuestras pymes, que no cuida nuestros recursos naturales, que no cuida nuestros jubilados, que no cuida los trabajadores y que además va acompañado de una reforma fiscal que lejos de ser progresiva y en beneficio también del crecimiento de las arcas del Estado, va en beneficio de los sectores más concentrados de la economía, incluso de las personas que tributan más ricas de nuestro país y consideramos que no es bueno para este momento de la Argentina. Siempre se dice, por ejemplo, el hecho de, se hace hincapié en el hecho de que, bueno, ya van cinco meses y no se le aprobó nada a este gobierno, entonces, bueno, es una queja permanente de esta administración respecto de los palos en la rueda que le pone el Congreso de la Nación y, por ejemplo, dice que a otros gobiernos le han dado, por ejemplo, el tema de emergencias, legislaciones delegadas, esas cuestiones, se las han dado a otros y no se las han dado a este. ¿Cuál es la respuesta de parte de ustedes de Unión por la Patria? Yo tengo un ejemplo concreto que es lo que, sin siquiera obtener facultades delegadas todavía, lo que hizo el presidente Milley, por ejemplo, con el decreto de necesidad y urgencia 70-20-23, arrogándose facultades legislativas, generando una desregulación económica que hoy perjudica a millones de argentinos y argentinas, que perjudica al empleo nacional, que perjudica a nuestras pymes, que perjudica a nuestra industria, que se traduce en aumentos inusitados de precios, que hoy, la verdad, que complican la subsistencia de millones de argentinos y argentinas que trabajan. Entonces, nosotros consideramos que hoy otorgarle facultades delegadas al presidente Milley sería más peligroso todavía y, sobre todo, con las actitudes que está teniendo hoy el presidente de la Nación, que yo creo que, lejos de ir en un sendero de crecimiento de la Argentina, nos están poniendo incluso frente al mundo en una situación muy compleja y avergonzante también. Entonces, yo creo que hay que replantearse esa discusión desde ese punto de partida. Justamente de eso le quería preguntar, respecto de lo, bueno, el paso por España dejó mucha tela para cortar y dejó una relación bastante ríspida con el gobierno español. ¿Ustedes se han pronunciado como bloque? ¿Su opinión personal cuál es? Creo que habla de una irresponsabilidad enorme de cómo concibe hoy el presidente Milley la posición de Argentina frente al mundo, ¿no? Y hoy, desde que asumió el presidente Milley, nos peleamos con los tres principales socios comerciales de la Argentina, que son la Unión Europea, Brasil y China. Entonces, yo no veo en esta actitud del presidente una actitud responsable. Celebro que incluso el presidente de España, cuando salió a hablar y a pedir las disculpas que yo creo que merece el gobierno español, y no un presidente, sino el gobierno español y los ciudadanos de España, que el presidente cuando se expresa de esa manera no representa al pueblo argentino. Entonces, yo creo que el presidente tiene que empezar a tomar dimensión de eso. El argumento que dan desde el oficialismo es, bueno, nosotros tenemos, nos han votado el 56% en la segunda vuelta, lo de la segunda vuelta lo agrego yo porque normalmente no lo dicen, pero dicen también el hecho de que, bueno, las encuestas lo dan bien, cosa que es verdad. O sea, las figuras más ponderadas son el presidente de la nación, la vicepresidenta, la candidata, quien fue candidata por la candidata que salió tercera, justamente está en tercer lugar. Entonces, y de Unión por la Patria o de la oposición, cuando dicen una de las cuestiones puntuales dicen no hay oposición, dice la gente, y las encuestas dicen, expresan lo mismo. Bueno, ¿cuál es el camino que tiene que hacer la oposición como para, bueno, de acá el año que viene va a haber elecciones? ¿Cómo van a trabajar ustedes como para retomar posiciones? Yo creo que, y en esto hablo de mi espacio político, porque la oposición hoy la conformamos varios partidos políticos y hay muchos de ellos que hoy eligieron un camino que dista muchísimo de ser oposición al gobierno, como el caso del PRO, un sector del radicalismo. Y incluso el blog que hacemos coalición federal de Pichetto también hoy está teniendo una actitud más cercana al oficialismo que a la oposición. Nosotros desde Unión por la Patria creo que tenemos un desafío enorme de volver a acercarnos a la sociedad, de encontrar, ya no hablar tanto del diálogo y del consenso entre la política, sino de volver a encontrar ese consenso con la sociedad, de volver a representar. Y hay un desafío enorme ahí. Y en esto también creo que hay un desafío enorme de entender que no es momento de hablarnos entre nosotros, de dar discusiones o generar discusiones internas, sino más bien salir a ver de qué manera volvemos a encontrar ese vínculo con la sociedad, que claramente perdimos porque en las elecciones la ciudadanía habló. Ahora, yo no creo que esa legitimidad del voto popular que tuvo el presidente tampoco lo avale hacer cualquier cosa, porque hay una mitad de la sociedad argentina que dio otro mensaje y que también merece ser escuchado porque vivimos en un país en democracia y no debiera estar el presidente hoy basándose solamente en ese resultado de ese balotaje, para gobernar. La gente les pide un poco, bueno, de esos reproches que hacen sobre la administración pasada, por ejemplo, les pide un poco de autocrítica. ¿Cuál es la autocrítica que personalmente hace respecto de lo que es el peronismo? Yo creo que al peronismo hay un sector del peronismo al que le falta hacer mucha autocrítica, yo estoy convencida que es el momento de hacerlo justamente para esto, para reconstruirnos, para repensar y para ver de qué manera volvemos a representar. Yo creo que el peronismo, personalmente hablo, ha perdido muchísimo lo que representa históricamente. Hemos dejado de representar un montón de banderas que construimos como base fundacional de nuestro movimiento que nos alejaron de la sociedad y tenemos que buscar los mecanismos. Y para eso me parece que todavía hace falta en el peronismo mucha autocrítica. Yo creo que es el momento de tenerla, claramente. La vuelvo a traer al Congreso. Entonces, recién hablábamos fuera de cámara, la cantidad de las varias comisiones que integra. ¿Cuáles son sus propuestas para este año? Le quedan dos años de mandato. ¿Cuáles son los proyectos sobre los que va a trabajar? Yo entré ahora, así que me quedan cuatro. Ah, entré ahora, es verdad. Sí. Le hago oliva con su papá. Hay tiempo, pero yo, una de las principales agendas que para mí hay que trabajar tienen que ver con el desarrollo productivo de la Argentina. Yo formo parte de comisiones que planean agendas que a veces se piensan contrapuestas como la agenda ambiental con la agenda productiva. Yo creo que hay un desafío enorme ahí de encontrar un equilibrio entre ambas agendas porque es el camino que demanda incluso el mundo, ¿no? Digo, con las consecuencias que está teniendo el mundo en torno al cambio climático. Me parece que nos tenemos que replantear también desde nuestro país, no solo por los compromisos internacionales que tenemos, sino porque realmente yo estoy convencida que la senda de desarrollo sostenible va por ese sendero. Hay un desafío enorme para mí de proyectar y de potenciar determinados sectores de la economía que yo creo que por ahí con aciertos y con errores el gobierno anterior había empezado a instaurar que tienen que ver con potenciar sectores productivos que vayan en ese sendero como por ejemplo el gas natural licuado que se había avanzado muchísimo, un proyecto de ley que tuvo media sanción en diputados y que quedó pendiente de tratarse en el Senado de la Nación, que va en un sendero también en lo que tiene que ver con la transición energética. Tenemos la segunda reserva más importante del mundo de gas natural, tenemos la reserva de litio, conformamos el triángulo del litio que es lo que también este proyecto de ley, lejos de cuidar, viene a tratar de poner en manos extranjeras. Yo creo que hay ahí un montón de sectores productivos que hay que potenciar y dentro de las comisiones que participo trataré de ir llevando esa agenda adelante. Muchísimas gracias diputada. No, gracias a vos. Bueno, y en la continuidad del resumen vamos a escuchar lo que nos decía la diputada Paula Omodio. En este momento me parece que está habiendo una adhesión de gobernadores de otros signos políticos que es muy adelantadora. De ahí a decir, bueno, ¿cuál va a ser el nivel de adhesión del Pacto de Mayo? Es más complicado, ¿no? Decir, bueno, ¿qué van a hacer algunos gobernadores? Ya sabemos que Buenos Aires no, el gobernador de la provincia de Buenos Aires no, hay otros gobernadores de otros signos políticos como el gobernador de Tucumán o el gobernador incluso de Chubut que ya están diciendo que van a adherir al Pacto de Mayo pidiendo que se agregan algunas cuestiones. Pero bueno, me parece que tiene que ver con qué nivel de demanda de la sociedad de cada provincia hay para que los gobernadores se adhieran, ¿no? Sí, y sobre la ley de bases, ¿ante qué panorama crees que estamos? Yo creo que están los votos como para aprobar en general en esos seis o siete diputados del medio, pero me parece que no podemos correr el mismo riesgo del primer tratamiento de la ley de bases en diputados que es que se apruebe una cáscara vacía. Entonces, si no hay un consenso sobre los artículos que le dan sustento a la ley, no sirve de nada una aprobación en general y sin una aprobación en particular y me parece que eso es lo que está frenando un poco el avance. Escuchamos a la diputada Paula Omodé hablando de la ley de bases y previamente habíamos tenido presente a la diputada Sabrina Selva hablando de todos los temas que nos ocupan y con quienes vamos a hablar de todos los temas que nos ocupan es con mis compañeros, que ya los vas a presentar. Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien, José. ¿Y vos cómo estás? Porque hay que anunciar a toda la audiencia que nos está viendo atrás de esta pantalla que es el cumpleaños del conductor José Di Maura, así que muchas felicitaciones. Gracias, gracias. Un aplauso por lo menos. Yo también aprovecho y me autopresento. ¿Cómo están? Bueno, feliz cumple, José. Muchas gracias. Gran compañero también. Así que estamos muy contentos de poder trabajar en este día tan especial. ¿Se puede decirle edad o no? Sí, tengo un año menos que la nata. Un año menos. Bueno, pará, ahí vamos a hacer números. Bueno, mucha actividad parlamentaria esta semana porque hubo que pedido de sesión, que se volvió para atrás, que al final ahora vamos a tener comisión de educación, finalmente el día jueves hubo ahí algún temita de ida y vuelta, pero finalmente va a haber en teoría la firma de un dictamen de mayoría y de otros dictámenes también, así que bueno, pensando en una comisión ya para el mes de junio. 4 de junio. Sí, no está del todo caída la sesión, están monitoreando los negociadores de la UCR, están viendo cuál es el grado de diálogo que se está entablando en este momento entre el gobierno y las universidades nacionales que no son la UBA, porque con la UBA ya tienen la cuestión presupuestaria cerrada, al menos por un lapso de tiempo, pero el punto conflictivo tenía que ver con las demás 60 casas de altos estudios que están esparcidas a lo largo y ancho del país y en función de eso la UCR, que es el que motoriza este pedido de sesión especial, está viendo si levanta esta convocatoria de sesión para el día de mañana a las 14 horas, esperando también que el jueves Finoquiaro ponga en vista los distintos dictámenes y justamente convoque a que se firmen esos dictámenes para tener una pronta sesión para tratar esos temas en el recinto. También tenemos otra sesión ya convocada por esos mismos sectores para el día 4 de junio, creo que es más temprano, a las 11 de la mañana, por la cuestión de la movilidad previsional para encontrar alguna fórmula que mejore, al menos parcialmente, lo ha dispuesto a través del decreto 274 del gobierno sobre la actualización de los saberes jubilatorios, así que uno podría imaginar que se podría llegar a unificar una sesión combinando la cuestión del presupuesto universitario con la movilidad previsional, que eran dos temas que estaban en la agenda de discusión y la negociación con el gobierno y que trababan en cierta forma la ley bases antes de que obtuviera la media sanción y todavía hoy son parte de esa discusión porque recordemos que la ley bases se está discutiendo y está un poco en pantana de la discusión en el Senado, pero estaban estas iniciativas que están al tope de las prioridades para las fuerzas dialoguistas y también para Unión por la Patria y de Izquierda y lo pedían un poco como condición para apoyar, levantar la mano y apoyar al gobierno en lo que considera que sube la vía maestra de su plan económico, que es la ley de bases junto con el DNU. Así que bueno, esas son un poco las coordenadas del debate y veremos la decisión final que toma la UCR si levanta este pedido de sesión especial para mañana, en cuyo caso habría una agenda de comisiones, como por ejemplo la Comisión de Prevención de Adicciones que va a tratar los proyectos sobre ludopatía. Todavía no está convocada formalmente porque está a la espera de lo que va a pasar con esta sesión especial. Claro, había una comisión que estaba anunciada también para mañana que era la de Ciencia y Tecnología. Y Tecnología. Estaba prevista para mañana, se había suspendido justamente, si bien era a las 15 horas, bueno, la sesión está pedida a las 14 obviamente, bueno, se había suspendido al referéndum, entiendo que si se hacía o no la sesión. La sesión sí, no figura oficializada, pedida está, no figura oficializada en la página de la Cámara de Diputados, y bueno, se está tramitando entonces. Sí, aparentemente el monitoreo es minuto a minuto y depende de cuál sea el nivel de diálogo y de conclusiones, del nivel de respuestas que da el gobierno a tantas universidades nacionales que hay, no solamente en el conurbano, sino en las distintas provincias del país. Es un diálogo a muchas puntas, ¿no? Porque son 60 universidades nacionales, es difícil que pueda haber un acuerdo total con todas estas casas de estudio, pero claramente la UCR, el objetivo de llamar esta sesión especial, era condicionar a Alejandro Finocchiaro, que preside Educación, para que no siga dilatando este cronograma de trabajo, porque él había convocado para el 28 de mayo, es decir, después de la fecha original en la que iba a tratarse este pacto de mayo, que ya no va a ser de mayo, será de junio, de julio, ya veremos, pero iba a ser, claro, dentro de 10 días ahora, con este compromiso de dictaminar el próximo jueves, puede cambiar el mapa de situación. Así es, y bueno, para ver los datos, por ejemplo, los datos económicos, se había asignado de parte del gobierno nacional un 140% de aumento en las partidas presupuestarias y llevaba a cifras de enero 5 billones, a mí me pone la fiel de gallina a ver las cifras, 5 billones, 926 millones, 971.777 era lo que estaba destinado. No, es tremendo, uno se habla de billones. Y ahora le daban, habían pasado a 14 billones, 224.732.213. Pero déjame abrir un paréntesis en relación a esto último, José, porque ese 140% de aumento es solamente para la porción vinculada a los gastos administrativos. La gran pregunta es, bueno, ¿qué pasa con los salarios docentes? Con los salarios no docentes, que es el gran volumen de inversión presupuestaria que tiene un Estado Nacional con las universidades públicas tiene que ver con la masa salarial. Y eso no está contemplado, sí está contemplado con este arreglo que hubo con, bueno, más que nada Jacobiti, vicerector de la UBA, también con el rector de la UBA, este 200% de aumento en relación al presupuesto del año pasado. Sí lo contempla, pero claro, queda pendiente, queda en el tintero ver qué es lo que va a suceder con el resto de las universidades públicas. Claro, yo había dicho 140 es 70% de aumento. 70 había sido originalmente, ahora se estaría inyectando un 70 más, pero seguimos muy a la saga de lo que fue la inflación acumulada en todo el periodo, que fue el 289%. 140 es una caída a nivel real del 50%. Así es. Por más que sea muy grandilocuente estas cifras que estás leyendo, un billón parece un montón, pero cristaliza y un deterioro del nivel de inyección presupuestaria para las universidades nacionales. Así es, son datos de los que se están percibiendo ahora. Y bueno, en una semana que decíamos también va a haber muchas comisiones, están previstas. La continuidad, por ejemplo, para el miércoles, para mañana no hay nada anunciado, está aquella que vos decías recién justamente, entonces era la de prevención. La de prevención de adicciones y narcotráfico para trabajar las iniciativas vinculadas a la prevención de la ludopatía. Es una comisión que preside Mónica Frade, ella es de la coalición cívica, que es un bloque que está trabajando muy intensamente en esta agenda, pero está superitado al tema de la semana que tiene que ver con esta sesión, que a estas horas de la tarde todavía no terminó de resolverse. Así es, y tuvimos a Mónica Frade acá en el... No, no, estuvo por Zoom con nosotros la semana pasada, y ella decía justamente que, bueno, la cuestión de... iban a tratar el tema seguramente en asesores, porque ella había anunciado que la idea es avanzar con una serie de reuniones informativas. Hay muchos proyectos del tema de ludopatía, un tema que acá en este programa hemos tratado varias veces, porque, bueno, es una cuestión que interesa muchísimo, y desde la coalición cívica justamente es uno de los bloques donde más interés le ponen. Hay varios proyectos, hay mucho interés, por ejemplo, no solamente de Mónica Frade, sino también de Marcela Campagnoli, también que ha demostrado muy interesante, Maximiliano Ferraro también, y han presentado muchas iniciativas. Sí, se sumó a un proyecto de la semana pasada de Silvana Juvic y del Pro. Claro, entonces, así que es un tema que amerita, bueno, será... Porque aparte uno, yo escuchaba ayer un partido de fútbol en la tele, el partido de fútbol de Boca, que ganamos 4-2 en la presidencia de Paso. Vamos, Boca. Me gusta cuando él recuerda en el calendario cómo le va a Boca. Fue un regalo anticipado de cumpleaños. Sí, totalmente. Más allá que, bueno, en su americana estamos ahí, mira, es complicadito. Además, cuando das vuelta el partido tiene un sabor especial. Sí, por supuesto. Porque, a ver, no lo entendí. No, digo, Boca estaba perdiendo 2 a 0, le dio vuelta 4-2, eso lo podemos también trasladar a la política, ¿no? La vuelta al resultado, si no. La verdad, sí, totalmente, claro. Pero, bueno, me olvido del tema. Pero, no, hacían referencia... Sí, se terminan dando a la boca ahí con lo... A lo último. A lo último, sí. Pero hacían referencia al tema del juego, porque, bueno, es muy grande la partida publicitaria que hay en el tema del juego. Hay gente que, perdón, hay gente que vive de esto, ¿sí? Hay gente que vive de esto y que te vende... Vive o mal vive, ¿no? Y mal, sí, y que vende una ilusión a partir del negocio online y de esto de decir, bueno, yo te enseño cómo hacer para que vos también puedas ser un ganador en esto de las apuestas. Te referís a las corporaciones que están detrás del negocio que usufrutan sobre la base de la salud de la gente, ¿no? Exactamente, y también personas que son canales, ¿no? Porque tenés personas canales como, bueno, eso que decíamos anteriormente, con influencers, con gente que llevan adelante esta política de publicidad, vendiéndote como que vas a ser un empresario millonario a partir de las apuestas y, bueno, hay todo un detrás de escena, ¿no? Te puede ir bien, pero muchas veces no te va tan bien. Es que ahora te va mal, de hecho. O sea, el negocio justamente es que a más gente te vaya mal que bien, porque si no, no habría ni ganancia. Claro. Para quienes están detrás del negocio. Si fuera tan fácil. Obviamente, sí. Bueno, esa es entonces una de las comisiones que se va a reunir, que va a tener mucho trabajo en los próximos meses. Sí, con un programa de trabajo. Ella había hablado, Mónica Fraga, le hablamos de reuniones informativas cada martes hasta que, bueno, haya un nivel de consenso que permita avanzar sobre dictámenes y llegar a una instancia, bueno, más avanzada donde sea posible llevar estos temas al recinto. Así es. Y, bueno, mucho para hablar, mucho para hablar para la próxima media hora porque ahora vamos a una breve pausa y después continuamos con el resumen. ¡Gracias! ¡Gracias! Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el primero de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el período de sesiones ordinarias. Entre el primero de diciembre y el 28 de febrero se extiende el período de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedida del presidente de la nación. En el recinto, el bloco oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloco opositor mayoritario a la izquierda y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos que registran cada uno de los testimonios. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Doná ahora y ayudanos a seguir salvando vidas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! sica y chikungunya. Evita que el mosquito te pique. Usa repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa poné espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de tres a cinco secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de dos años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Y seguimos con el resumen y bueno, hacíamos referencia durante la primera media hora del programa al pedido de sesión que está para mañana, que se sigue discutiendo la posibilidad y bueno, a ver si... Y vamos con la información ya urgente, ponemos un urgente y vamos con la información de Lourdes. Puntualmente está esto que dice la agenda, en realidad la agenda del día martes, que no está puntualmente la sesión marcada en la agenda. Lo que sí está marcado en la agenda es que el jueves 23 de mayo está la comisión de... Perdón, el martes 28 de mayo está la comisión de educación que quedó suspendida también. Claro. ¿Dice suspendida ahí? Acaban de poner suspendida, hasta hoy a la mañana estaba habilitada. Bueno, falta que convoquen para este jueves a esa misma comisión. Exacto. Y que la UCR, en el caso de que ha sido disponga, decida posponer este pedido de sesión especial, en pos de encontrar una síntesis el día jueves en este plenario de comisiones, dictaminar y llevar pronto la discusión al recinto. Bueno, en este caso los temas que se van a tratar son régimen de financiamiento, universidades nacionales, educación superior, ley 24.521, con la modificación del artículo 58 sobre sostenimiento y régimen económico financiero y declararse la emergencia presupuestaria de la educación superior de gestión pública hasta el 31 de diciembre de 2024 y el régimen de protección al financiamiento educativo nacional. Son varios los proyectos. Son varios. Tenemos a Dania Tabela. Cerca de ocho. ¿Son ocho? Ocho. Yo vi que eran ocho. Claro, yo conozco el proyecto de Dania Tabela, que es una diputada que fue rectora de una de las universidades del Conurbano, o sea que es una mujer que tiene una amplia expertise en temas de educación y sobre todo educación superior. Ella busca atar la actualización del presupuesto universitario en función del IPC de forma trimestral y después además encontrar otro mecanismo compensatorio en función de una combinación entre RITE, también la suba del valor del dólar y la suba de las tarifas de servicios públicos. Además de una recomposición del piso en función de, en comparación con lo que había sido el presupuesto del año anterior. Además hay un proyecto de Pamela Caletti y otro proyecto de Julia Estrada de Unión por la Patria. Bastante similar hay que decirlo a los proyectos de Dania Tabela que también reconocen una actualización por IPC que sea retractiva al año, al primero de enero de este año. Así que esos son algunos de los ocho proyectos, recién lo marcaba Lourdes, que van a estar trabajándose en este plenario de comisiones o en su defecto en la sesión. Lo que pasa es que, claro, en la sesión hay una dificultad que no hay que soslayar porque hay que encontrar una mayoría especial de dos tercios de los votos y eso es un número que no cuenta la oposición. Sí, solamente si el PRO se acoplara a esta jugada se podría llegar a torcerle el brazo al gobierno y encontrar un, bueno, una fórmula de actualización del financiamiento universitario que sea, bueno, que sea coherente con las necesidades de las universidades públicas, pero es muy difícil que esto se pueda lograr. Entonces, de mínima lo que se quiere lograr en caso de que haya una sesión es emplazar a las comisiones para que en un plazo determinado se llegue a dictaminar lo que está proponiendo. Quizás porque todavía no está confirmada la convocatoria, pero decíamos, Alejandro Finacriaro, quien preside el PRO, es, bueno, que no haya necesidad de emplazar a la comisión. Que te propone una hoja de ruta, un cronoma de trabajo en plazos abreviados para recorrer ese mismo camino sin necesidad de que haya una presión a través de una sesión que pueda ser leído a posteriori como una derrota del oficialismo y demás. Así es, y bueno, y hablamos de la sesión pedida para mañana, pero también está la sesión pedida para el 4 de junio y, bueno, de ese tema nos va a hablar Sebastián. Sí, claro, exactamente. Hay un pedido de sesión especial para el día 4 de junio a las 11 de la mañana, que fue motorizado por los sectores dialoguistas de la oposición. Hablamos de la Unión Cívica Radical, Hacemos Coalición Federal, la Coalición Cívica, que ahora está escindida de Hacemos, y también Innovación Federal. Esto fue a partir de la decisión del gobierno de avanzar unilateralmente en el arreglo con la Universidad de Buenos Aires. Hubo un comunicado que emitió el Ministerio de Desarrollo Humano a cargo de Sandra Petovelo, que cayó bastante mal en lo que serían los popes o la cúpula del bloque radical en diputados, porque ahí se hacía mención a que hubo un aval por parte del bloque de senadores de la UCR en el Senado, y hay como cierta pica entre quienes conducen el bloque radical en Senado y sobre todo la figura de Martín Lustó, la figura de Martín Lustó que pertenece a esta linterna que se llama Evolución, de la cual también integra a Jacobiti, y un poco la sospecha general es que, bueno, se compró el voto de Lustó a cambio de arreglar con la UBA, pero se dejó al desamparo a las otras 60 casas de estudios que hay, que están repartidas a lo largo y ancho del país, y por eso, bueno, al sentirse destratados, los diputados radicales, por haber cerrado con un sector del radicalismo en el Senado, dicen, bueno, vamos a aplicar federalismo y vamos a, bueno, darle el mismo tratamiento a los restos de las universidades que la que se da a la UBA, que no haya privilegios, que no haya coronita para nadie. A partir de ahí, bueno, se convocó a esta sesión especial para el 4 de junio, después de haber firmado cinco dictámenes. Hay que decir un dato importante, que es que la oposición estuvo a punto de dar el batacazo cuando hubo negociaciones muy avanzadas, incluso en el mismo día en que se firmaron los dictámenes entre Unión por la Patria y los bloques dialogistas para unificar en un solo dictamen una propuesta que sintetizara las propuestas donde cada sector cedía un poco en sus pretensiones originales, especialmente Unión por la Patria, para, bueno, ir con un dictamen que tuviera mucha fuerza y que estuviera en condiciones realmente de, justamente, de voltear el DNU, ¿no? El DNU del gobierno que, por ahora, es lo que está rigiendo a partir de, bueno, esta recomposición de apenas un 12,5% sobre los haberes jubilatorios, otra vez atando la actualización al IPC, es decir, el índice de inflación, el índice de precios general, el promedio de precios. Pero, claro, esto lo que determina es un congelamiento ad eternum, ¿no?, del nivel de jubilaciones independientemente de lo que marque el ciclo económico. Es decir, que si hubiera, por ejemplo, un ciclo de expansión o una mejora del poder adquisitivo de los salarios, los jubilados no verían un solo peso, ¿no?, sobre esa mejora general de los salarios, porque se lo está atando solamente una variable que a vos te garantiza que no pierdas ni ganes. Pero, claro, lo estás congelando en un nivel de pobreza, porque el nivel de inversión en jubilaciones y pensiones de este año cayó sensiblemente respecto de los años anteriores. Bueno, de hecho, la inversión presupuestaria está por debajo de 7 puntos del PBI para jubilaciones y pensiones, cuando hasta hace poquitos años, en el 2021, era del 9,27%, y fue cayendo año tras año, en el 2022 fue de 8 y pico, y en el 2023 fue de 7 y pico, esto hablamos siempre bajo la gestión de Alberto Fernández. Y ahora se continuaría con este sendero descendiente, si se confirma la propuesta del oficialismo, que es esto, recomponer solamente un 12,5%, que es una fracción de ese 20,6% que hubo en el mes de enero. La cuestión es enero, ese 20,6% que veíamos recién en la placa. Claro, lo que propone la Unión Cívica Radical junto con Hacemos, y se estaría acoplando también Unión por la Patria, es devolverle a los jubilados y jubiladas, ese 8,6% para... 8,1. 8,1%? Más el 12,5%. Claro, más el 12,5%, que ya le reconoció el gobierno en el DNU, con eso llegás a ese 20,6%, que es lo que perdieron los jubilados en el mes de enero. Bien, además, si bien se ata la actualización o el ajuste de las remuneraciones a la inflación, se incorporan además algunos adelantos una vez por año. Cada marzo se hace un reconocimiento que tiene que ver con el 50% de la variación del RIPTE respecto del índice de precios al consumidor. Y si no hubiera una variación positiva, es decir, que dé más el RIPTE respecto del IPC, entonces queda sin efecto. Entonces, de ninguna manera los jubilados perderían poder adquisitivo, pero sí tienen la posibilidad de mejorar un poco, hay que decirlo, no demasiado, tienen la posibilidad de mejorar parcialmente, en caso de que estemos bajo un ciclo de crecimiento económico y de mejora de los salarios. La otra discusión menor que hubo, esto se podría llegar a saldar de acá a esta sesión del 4%, tiene que ver con la remuneración mínima que fijó los bloques dialoguistas, lo fijaron en una canasta básica por adulto, ¿no? Esto es un equivalente a 250.000 pesos, mientras que Unión por la Patria propone que sea 1,2 la remuneración mínima, que justamente son los 285.000 pesos en los que quedaría la remuneración para jubilados y jubiladas a partir del mes de junio, en ambas versiones. Es decir que acá no habría demasiadas dificultades en saldar estas diferencias. De todos modos, esta, más allá de que no fue posible sintetizar en un único dictamen, no es que la discusión cae en saco roto, ya que ambas partes se comprometen a limar esas asperezas y limar esas pequeñas diferencias de acá a esa sesión del próximo 4 de junio. Bueno, no fueron los únicos dos dictámenes, en total, decíamos antes, fueron cinco. El otro dictamen, bueno, uno es el de la libertad de avanza, que reproduce punto por punto los alcances y las características del DNU 274. Después tenemos el dictamen del PRO, que es bastante similar al dictamen del oficialismo, pero también propone alcanzar ese 20,6 de recomposición vinculado a lo que perdieron los jubilados en el mes de enero, pero llegando a ese 20,6 en 12 cuotas consecutivas. Es decir que se le va devolviendo muy paulatinamente a los diputados que alcanzarían a tener efectivamente esa recomposición de acá a un año, ¿no? O sea, le están prometiendo a los jubilados que van a recuperar los ingresos que tenían en el verano pasado de acá a un año. Bueno, eso claramente para Unión por la Patria, para la UCR, es insuficiente. Esta es una idea que alentó María Eugenia Vidal. Ella lo incorporó al dictamen del PRO y consiguió la firma de todos sus pares de la bancada amarilla. Y no sé si me está... Ah, me está quedando también el dictamen firmado por los diputados del Frente Izquierda, que establece, entre otras cuestiones, el 82% móvil para todas las actividades. Actualmente ese beneficio del 82% se circunscribe a algunas actividades especiales como la docencia, pero no para el común denominador. Esto llevaría, por ejemplo, las jubilaciones mínimas a un millón de pesos, según calculó la Oficina del Presupuesto del Congreso de la Nación. Hay un estimado de cuál sería el impacto fiscal. Por ejemplo, la propuesta de los bloques de aloístas Unión por la Patria, que ahora están bastante en sintonía, lleva la remuneración mínima a 285 mil pesos a partir del mes de junio. El del PRO a más o menos 10 mil pesos... No, bueno, en realidad el del PRO llega a 200... Algo así como 260 mil pesos, que es lo mismo que está proponiendo el oficialismo a través de su decreto. Así que, bueno, esas son más o menos... Te pinto más o menos cuál es el cuadro de situación y veremos si de acá a la sesión los bloques de la oposición logran ponerse de acuerdo y darle el gran golpe contra el gobierno, que sería voltear este DNU a través de la media sanción. En realidad no se voltearía automáticamente. Le daría media sanción, esto pasaría al Senado y, bueno, la pelota estaría en el Senado para ver cuál es finalmente la fórmula que va a regir en la República Argentina después de la fórmula que no dio ningún tipo de resultado de Alberto Fernández. Así es, y bueno, muchos especulan con que ese sería el primer veto del gobierno de Javier Milei. Sí, lo pedía el diputado de Alessandro, lo veíamos en pantalla, en una repetición de un programa que habíamos tenido en esta pantalla. Él decía que así como Cristina Fernández de Kirchner había vetado el 82% móvil y que había votado toda la oposición, no recuerdo si se la denominaba ya en ese momento Grupo A, ahora desde la Libertad Avanza le van a pedir, le van a reclamar al presidente que vete esta ley de la oposición en caso de que vea la luz. Así es, y bueno, recordamos y bueno, vamos al túnel del tiempo que tanto nos gusta recorrer, sobre todo para gente que tiene miedo, por ejemplo. Este, bueno, va para, bueno, en ese entonces había sido el famoso Grupo A y que en la Cámara de Diputados fue lo único prácticamente que logró imponer y que en la Cámara de Senadores fue el otro voto del mundo, recuerda el voto no positivo de Julio Cobos cuando la hicieron 25. O sea, por el 2008. En 2008, sí. Y bueno, hubo otro desempate por parte de Julio Cobos y fue a favor del 82% móvil, él ahí desempató justamente para la oposición, ya directamente estaba, era parte de la oposición, él, y bueno, obviamente Cristina Fernández Kirchner lo vetó. Ese tema, bueno, no había plata. Ahí veía, por ejemplo, en las propuestas del Frente de Izquierda que ellos pretendían, bueno, elevar al 82% móvil, pero con una suba de bienes personales y contribuciones patronales, algo así. Sí, claro, por el costo fiscal de la propuesta del FIT calculada por la Oficina de Presupuestos del Congreso era de 14,2 puntos, pero si se deducía esta fuente de financiamiento que estaba proponiendo la izquierda, que es la suba de la alícuota de bienes personales y la suba de la alícuota de contribuciones patronales, el costo fiscal bajaba a 8 puntos, pero es significativamente mayor a la inversión que está proponiendo el oficialismo. Y de hecho no lo negaba ni Romina del Plan, ni Miriam Bregman, ni Nicolás del Caño, ni Castillo, ni Birka, ellos decían, sí, bueno, claramente va a tener un impacto fiscal mayor, pero tiene que ver con la cosmovisión de cada uno de los grupos, y esta es nuestra prioridad, es poner plata en los jubilados. Bueno, esa es la discusión que hay entre los distintos sectores que componen esta variopinta Cámara de Diputados. Y ese plenario de comisiones de presupuesto y de hacienda y de previsión social, bueno, estableció un poco más o menos lo que, cómo está dividida la Cámara de Diputados hoy por hoy, y las proporciones, porque bueno, en la cantidad de votos que tuvieron, o de firmas que tuvieron los dictámenes, la Unión por la Patria tuvo 33 firmas, la Unión Cívica Radical, Coalición Cívica, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, tuvieron 19 firmas, la Libertad Avanza 12 y el PRO 8, así que entre las dos apenas suman 20, en realidad, entre los dos sectores más afines del oficialismo, y bueno, el FIT tuvo dos firmas. Un poco muestra la proporcionalidad de la división de la Cámara de Diputados. Veremos a ver, porque muchos dicen, a partir de la ley de bases es un punto de inflexión, porque es lo que la oposición dialoguista está dispuesta a otorgarle al oficialismo. Por eso hay cierto fastidio en la Cámara de Diputados cuando se produce tanta demora en la Cámara Alta, respecto de, bueno, nosotros lo que queríamos era finalmente sacarnos un fallo, cerrar el tema justamente, y ahora empezar a priorizar otras cuestiones, o sea, ya habían resuelto. Si no, cuando te das cuenta tenés medio año con el mismo tema. Y ya estamos, y ya estamos. Es un montón, sí, ya nos quedan poquitos días para... Suelo decir que más que el Pacto de Mayo es el Parto de Mayo, porque en realidad esto se extiende muchísimo, pero la realidad es esa. Recordemos, este proyecto fue presentado el 28 de diciembre del año pasado, finalmente, bueno, pasó lo que pasó en 6 de febrero cuando volvió a comisión, y ahora todavía estamos ahí, pero no tiene lógica. Sí, hay que ver si finalmente se produce el Pacto de Mayo, yo creo que se va a reprogramar, se va a buscar alguna otra fecha que sea simbólica, emblemática, algún aniversario patrio para más adelante, para no tirapidar, ¿no? Esto que fue tan promocionado por Javier. Mirá quien en última instancia se reserva la capacidad de poder reformular el relato y decir, bueno, yo tengo la capacidad de gobernar sin ayuda de la casta. A mí me siguen apoyando, me siguen avalando las encuestas de opinión pública, a pesar de haber aplicado el ajuste más severo de la historia, sigo teniendo índices positivos de popularidad, imagen positiva, así que bueno, ahí se guarda ese haz debajo de la manga en caso de que no consiga los avales dentro del Senado para avanzar con la media sanción que le falta de la ley de bases, ¿no? Claro, pero bueno, ahí desde la oposición alguien me decía en su momento que bueno, el gobierno no necesitaba en realidad de la ley de bases, le alcanza con el mega DREU, pero bueno, en realidad la realidad es que, y lo sabe el gobierno nacional o le han hecho entender al presidente de la nación que necesita claramente dar una señal de gobernabilidad que es esta de no depender de los decretos de necesidad y urgencia, sino tener sus propias leyes. Además el DNU tampoco está en firme, digamos, ya tuvo un rechazo en el Senado, basta con que se lo rechace la Cámara de Diputados, digo, hay que aclarar a la audiencia, está corriendo, rige el DNU, pero todavía la moneda está en el aire, digo, basta con enojar, provocar a los sectores de la oposición para que se junten y le terminen volteando al DNU, así que más allá de que desde el gobierno den a entender o desdicen que les alcanzaría con las disposiciones contenidas en el DNU, bueno, no hay que descuidar ese frente porque allí tampoco tiene la vaca atada. Claro, claro, así es, es un tema que, bueno, estás a tiro de sesión, recordemos, ya ha tenido un rechazo del Senado de la Nación y ahora hay que ver lo que sucede en Diputados donde por el momento la oposición dialoguista no quiere voltear eso, no hay intenciones porque hay afinidad con muchos de los puntos que establece el DNU, no hay afinidad con las formas claramente, pero bueno, en última instancia la idea es que que estén en cuenta con esta ley de bases y el paquete fiscal y finalmente y con lo que dicen desde la oposición dialoguista y que se pongan a gobernar a partir de entonces y veremos en todo caso después ahí avanzar con la agenda propia que incluye este tema de las universidades, presupuestos universitarios, el tema de la movilidad jubilatoria, otras cuestiones, pero bueno, otras cuestiones de las que iremos hablando a lo largo de esta semana, a lo largo de este año. De todo, de todo el año también. Pero ya no hoy, porque hoy llegamos al final de esta edición, gracias Sebastián. Gracias José y bueno, que termines muy bien en el cumpleaños, se agradece y fueron muy bienvenidos los sanguichitos que no son de miga, son de alta calidad, así que... Otro tipo de calidad, premium de pan. Sí, delicatessen de mi señora esposa. Le mandamos un cariño muy grande, se la jugó. Bueno, nos vemos mañana, con toda la data parlamentaria como siempre. Bueno y con ustedes nos vemos mañana a partir de las 15 de la hora y ahora quedan en compañía de Aman Alma y su equipo de tercera edición.